Durante los 5 y 6 de noviembre empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno asentados en la región efectuarán acciones promoción del buen fin en Guatemala con la penalidad de reactivar las ventas y generar una mayor derrama económica. Los que participarán en las actividades de la promoción es Coparmec, Canacos, la Asociación de Hoteles y Moteles, la Frontera Sur, a cuya comitiva se integrará el diputado federal Enrique Zamora Morlet y el Ayuntamiento de Tapachula, los cuales se reunirán el día 5 de noviembre en la Embajada de México en Guatemala con los diversos sectores empresariales y con medios de comunicación el día 6 de noviembre estarán en la ciudad de San Marcos y en Quetzaltenango porque el objetivo es atraer la mayor cantidad de compradores guatemaltecos Se anunció que el gobierno federal para este año destinará más de 500 millones de pesos para apoyar a más de 140 mil compradores que realicen su pago a través de las tarjetas de crédito de instituciones bancarias participantes Les conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Gracias por ver el video